Me quedo pagando $2,540 a la hora Me dijeron que si te pusieras el pago, si te toman ¿Qué te pones? ¿Eh? ¿En 3 años? ¿A tardes en 3 años? ¿La debo acabo a tener toda la vida? Porque yo nunca voy a ir a comprar No, 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 no vamos a quitar en 3 años ¿Cuántos años se va a hacer?